Y continúa tímido el flujo de personas que acuden a las distintas paradas de transporte a fin de viajar a sus respectivos pueblos para pasar las fiestas de Año Nuevo. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, los choferes aseguran que en comparación con el año anterior la movilización hacia el interior del país ha sido menor. Así lucían las mayorías de las estaciones de autobuses este sábado. Era notoria la reducción de pasajeros aún cuando se acerca el fin de año y comúnmente las personas viajan para despedirlo en compañía de sus seres queridos que no viven en Santo Domingo. Realmente en el día de hoy ha estado un poquito lento. Esperamos que ya para el lunes incremente más el flujo de pasajeros. De allá para acá están saliendo más que de aquí para allá porque tú sabes que la gente viaja del campo para la capital. ¿Está entendiendo? Y después el día primero o el día dos comienzan a viajar del campo para la capital. En otras paradas como la del kilómetro 9 de la autopista Duarte, el movimiento era un poco más activo pero también habían quejas. Afloja, la situación está afloja, no hay nada. No está como el año pasado. Un 28 de diciembre aquí y a esta hora había un poco agua y está todo igualito, todo el mundo vacío para todos los pueblos. Algunas de las personas que aguardaban para tomar el autobús manifestaron que tienen como costumbre viajar a sus pueblos. Sí, yo soy de campo. ¿Y dónde usted? De Castillo. ¿De Castillo? ¿Y cómo se va a pasar por allá? Lo están pasando bien por ahora. Bueno, pasamos a diciembre aquí, la noche buena, y ahora nos vamos para allá a pasar el año nuevo en mi casa. La expectativa de los choferes es que la cantidad de usuarios del transporte aumente en los próximos días, cuando estén más cerca las festividades de fin de año. Yarilis Calcaño, CDN